Y me en ya huequí cuna, panay cuna, Che Quechua Cusquiña Níxcapa no can sí conan y acherichichis Cunan cuti pijá neologismos en Quechua Níxca, Iman si el neologismo, Cochumuzurí meicuna, Castilla Simimanta meicuna, Quechua banhúñurizca. Algunos neologismos en Quechua Sobre la base de los instrumentos presentados puede construirse con suma facilidad un vocabulario Quechua, que abarque prácticamente toda la necesidad de una lengua moderna. Es posible que muchos de estos términos pueden sonar extraños o artificiales en un primer momento. Pero el uso determinará que se pueda y que no. Hay que recordar que todos los grandes idiomas del mundo, llámense chino, inglés, francés o castellano, no nacieron tal cual se los ve hoy, refinados y complejos. Siglos de trabajo de escritores gramáticos, científicos, médicos, periodistas y políticos, entre otros, Los han convertido en lo que son hoy, impulsando su uso, fijando su gramática, renovando su vocabulario, dotándolos de modos para la expresión de casi cualquier cosa. Palabras como amante, heroico, turbulento, signo, perfecto, ejemplo, cerebro, filosofía, práctica, lección, teoría, afecto, luto. Fueron en su momento extraños cultismos tomados del latín y el griego, pero que hoy están perfectamente aclimatados dentro del castellano, al punto que nadie reconoce su origen foráneo. Número en plural Ascayupa Número en plural Ascayupa Cheimantacayantach Jarawichayey Literatura Jarawichayey Literatura Cuscallantach Magnánimo Magnánimo Jatunzonco Magnánimo Jatunzonco Adverbio Jinarimana Adverbio Jinarimana Adverbio Jinarimana Ilustración K'anchaicay O K'anchaicay Ilustración K'anchaicay Ilustración K'anchaicay Televisor 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 Caru Jauana Televisor Caru Jauana Caru Jauana Biología Causa Iachei Biología Causa Iachei Biología Causa Iachei Automóvil Automóvil K'iqin K'yu Chico Automóvil K'iqin K'yu Chico Edición Libruchasca Edición Libruchasca Reedición Libruchapazca Reedición Libruchapazca Todopoderoso, Llapaateh, Todopoderoso, Llapaateh, Fantástico, Muscoizapa, Fantástico, Muscoizapa, Periódico, Unchauquilca, Semáforo, Purinaunanchaj, Astronomía, Coilyur Yachaj, Adjetivo, Rijchai Rimana, Adjetivo, Rijchai Rimana, Morfología, Rimana Yachay, Morfema o Afijo, Rimana Yapach, Morfema o Afijo, Rimana Yapach, Demografía, Runayupay, Demografía, Runayupay, Verbo, Ruay Rimana, Verbo, Ruay Rimana, Conjugación, Conjugación, Ruay Rimana, Conjugación, Ruay Rimana, Conjugación, Ruay Rimana, Conjugación, Ruay Rimana, Número en Singular, Sapajiupa, Número en Singular, Sapajiupa, Simiachey, Lingüística, O, Lingüística, Simiachey, Gramática, Simiachey, Lingüística, Simiachey, Lingüística, Simiachey, Lingüística, Simiachey, Sustantivo, 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 S Neologismo ota no cansan isiúma musuh o rimayikuna. Y maraico. No cansan ispa. Niallapa machulanchis kunaka manan payikunaka rimakucho sustantivo, paternidad, geografía, jay kunatak. Pero kunantak, no cansan kunyurinchis castillas y mimanta. Y mankinatak. Ericun ketanikum. Neologismo niizpa. Nuca wanka tupanan chiska manaa.